Se va a venir una linda fiesta este fin de semana de automovilismo acá en Buenos Aires, con categorías internacionales, con el TC2000. Contame un poco las expectativas para este fin de semana. Bueno, pusimos el nombre Festival Sudamericano. Creíamos que era bueno unir todas las categorías, el Stock Car y la Fórmula 4 de Brasil, el TCR de Brasil y el TCR de Argentina, la Fórmula Nacional, el TC2000, y un poco hacer una fiesta grande con los 200 kilómetros de ellos y los eventos que traemos nosotros del Sudamericano y Brasil. Así que creo que es importante. Obviamente el autónomo de Buenos Aires es difícil de llenar. Siempre hay que tratar de traer buenos espectáculos. Y bueno, hemos hecho un trabajo integrado con todas las categorías. Y me parece que tener 6 categorías corriendo durante todo el fin de semana, con carreras el sábado y el domingo, abre un panorama. Y bueno, por eso digo que si acompaña el clima, vamos a tener una linda fiesta de automovilismo, que creo que es lo que le sirve a todo el mundo. Y además hay entusiasmo de los pilotos y de las categorías que vienen de afuera también, ¿no? Sí, bueno, obviamente nosotros vemos el TCR, hemos traído, tenemos 18, 19 autos, viene Pechito López también a correr con el Toyota. Bueno, ahí obviamente están los pilotos nuestros que están peleando el campeonato, pero yo creo que es importante también tener tantos pilotos, tanto en el TCR como en el TC2000, convocados, invitados, Canapino, Pechito también. Así que viene Sasha, viene Marcos Iber, o sea, creo que es importante tener tantos nombres argentinos que andan por el mundo y que se destacan sobre todo y que nos acompañen este fin de semana. Y el concepto TCR crece y crece, y la verdad es que ha hecho una categoría muy linda. Yo creo que es un concepto claro, es un concepto firme, tiene 35 divisiones a lo largo y a lo ancho del mundo, aparte del campeonato del mundo. Vimos que podemos competir con el campeonato del mundo, como hicimos este año en Interlagos y en El Pinar en Uruguay, y va creciendo, estamos tratando de integrar más autos, vamos a ver si tenemos 3 o 4 autos que estamos trabajando para el año que viene, para poder integrar y tener una grilla, si Dios quiere, de 20, 22 autos todo el año, y yo creo que eso lo va a reafirmar junto con el TCR Brasil, y también el año que viene la intención es arrancar en Argentina el campeonato, como hacemos a veces en Brasil, a veces en Argentina, y vamos a ver si podemos arrancar, justamente acá en Buenos Aires, si podemos arrancar en el mes de marzo con un evento internacional. Además, una categoría que tiene pilotos de diferentes edades, pilotos que vienen con mucha experiencia, pilotos jóvenes, no sé, acá en Argentina últimamente se sumó Norberto Fontana, por ejemplo, un ex Fórmula 1, a quien conoces muy bien, eso me imagino que también le da un... es un detalle importante, ¿no?, para que se sumen los jóvenes. Sí, a ver, nosotros este año hicimos un esfuerzo grande, conseguimos con Darío Ramón a sumar a Matías Rossi arriba del Toyota, trabajamos con Leonel Pernilla y su gente para que él se sumara, creo que son dos de los nombres argentinos del momento, obviamente no son jóvenes, pero sí son referentes, y después, hablando, también sumamos a Norberto Fontana, y lo que queremos empezar a sumar es, estamos trabajando con el campeonato nacional de karting, que se relanzó para el año que viene, trabajando con ellos para poder darles unas expectativas, para que por lo menos los pilotos que vengan de karting, al no tener una categoría de monopostos referente en este momento, puedan tener la alternativa de elegir también de venir al TSR y poder hacer sus primeras armas. Este año hicimos un esfuerzo grande y acompañamos a Nacho Montenegro, que estuvo corriendo en el campeonato español y el campeonato europeo, Nacho terminó tercero y campeón rookie en su primera temporada, entonces yo creo que demuestra que el talento que tenemos en Sudamérica tiene con qué competir a Europa, y tienen condiciones siempre de utilizar esta plataforma, que es más económica, para después lanzarse a Europa, que obviamente sí sale más caro ir a participar. Hablabas del talento de Sudamérica, y bueno, te cambio de tema, te llevo a la Fórmula 1, obviamente estás muy ligado al presente de Franco Colapinto, contame un poco cómo lo venís viendo, si te sorprendió que haya debutado en la Fórmula 1, calculo que no, porque ya lo conocías. No, sorprender no me... Bueno, sí me sorprendió, voy a rectificarme. No me sorprendió... Me ha sorprendido gratamente con todo lo que ha hecho. Yo lo dije cuando hizo sus primeras pruebas en Abu Dhabi el año pasado, que me impresionó la madurez con la que hizo absolutamente todo, no se equivocó en un circuito nuevo, con toda la presión de probar un auto de Fórmula 1, y la verdad que ahí ya me di cuenta que tenía realmente algo especial. En Silverton este año ya le tocó una vez más, con una pista semi-húmeda, hacer un gran trabajo, y bueno, lo que ha hecho en estas tres carreras ha dejado boquiabierta no solamente a los nuestros, sino a toda la Fórmula 1 internacional, digamos, es el nombre del momento de Franco Colapinto, y yo creo que Williams está encantado, tiene un problema serio porque tiene tres pilotos en este momento para dos butacas, pero es un lindo problema para tener. Así que yo creo que el examen en Monza lo pasó con un muy bien 10, y obviamente todo el mundo dijo, bueno, ahora vienen dos circuitos callejeros, en Bakú tuve un incidente, pero después hizo una carrera excelente sumando esos cuatro puntos con el octavo lugar, por el accidente, pero igual ya venían los puntos, y después se les escapó los puntos en Singapur el otro día por muy poco, quedó 11 con una alargada estupenda, y yo creo que va a dar que hablar, de acá a fin de año nos quedan seis carreras más para disfrutarlo, y esperemos que pueda seguir en la Fórmula 1 el año que viene, yo creo que va a estar. ¿Cómo lo notás a él personalmente? A nosotros, bueno, que por ahí, obviamente sabíamos que era un gran piloto, pero lo vemos que se sobrepone rápidamente a las adversidades, como le pasó el Monza, como le pasó últimamente también, pero realmente es un piloto que rápidamente cambia el chip. Yo creo que hay pilotos y pilotos, hay pilotos que se manejan muy bien en las categorías menores, y cuando llegan a manejar la potencia y administrar la bestia, que es un auto de Fórmula 1, a veces le cuesta mucho más, y sin embargo Franco es de la otra cantidad de pilotos, en donde ha ido con las fórmulas, le costó mucho en la Fórmula 3, renegaba con los autos, acá hay muchas pruebas, muchas gomas para probar, y se ha adaptado al auto de una forma realmente increíble, tuvo un pequeño error en Bakú, pero lleva tres carreras con prácticamente cero errores, y estando a la par de Alex Albon, lleva más de 100 carreras Alex Albon en la Fórmula 1, en Monza ya fue más rápido que el en pista, en Bakú clasificó adelante, o sea, hay realmente un mérito muy muy grande, y yo creo que es muy promotedor con 21 años que él haya conseguido lo que ha conseguido, está en boca de todos, está en boca de Red Bull, está en boca de Mercedes, está en boca de todo el mundo, lo está observando, y yo espero que tenga las próximas seis carreras, que la pueda llevar adelante de la forma que lo viene haciendo, porque creo que tenemos un gran futuro, porque nos va a dar muchas alegrías a toda la Argentina. ¿Cómo lo notás a él personalmente? Porque de repente, o sea, si bien se esperaba que en algún momento llegue a la Fórmula 1, pero fue todo repentino, hace un año nada más corría en Fórmula 3, pasó este año a Fórmula 2, y rápidamente, casi sin pensarlo él tampoco, a la Fórmula 1, ¿cómo lo notás a él? No, yo lo veo igual, tiene un gran equipo, con María Catareñú y Jamie, con Bullitt, que le ha dado un apoyo, no solamente de management, sino un apoyo de contención, porque obviamente es muy importante la contención en este momento, la presión es muy grande, y de repente, yo lo vi en Monza, en Monza estaba lleno de argentinos, se volvieron todos locos, y de golpe y porrazo, él no entendía qué es lo que estaba pasando, y cuando volvíamos en Bakú, veníamos del corralito, veníamos caminando, y veníamos hablando, le digo, vos te das cuenta que vos sos el primer piloto en 42 años en sumar puntos, fue Lole en Sudáfrica la última vez que lo hizo, ¿en serio? me dice, y estaba Toto Wolf haciendo una nota, y Toto Wolf para la nota, le dice, Franco, te quiero felicitar, hiciste una gran carrera, y el otro le sonrió, le levantó el pulgar, y gracias, le digo, y vos sabés lo que vale eso, que Toto Wolf pare una entrevista para saludarte a vos, es porque estás en el radar del Padoque o de la Fórmula 1, y eso yo creo que son cosas, que solamente uno cuando las vive de esa manera, y sabe de quién se trata, toma el valor y la dimensión que realmente tienen, así que yo creo que, que si estamos en un muy buen camino, hace muchos años que hemos estado esperando un piloto que llegara a hacer esto, hemos tenido algunas alternativas, cosas que se nos escaparon con Fontana, que no se nos escaparon con Pechito, que también creo que es la misma calidad de piloto, pero bueno, ahora encontramos en este chico de 21 años un piloto que creo que nos va a dar grandes alegrías. Decías lo de Toto y también, bueno, obviamente los colegas en pista, el otro día, bueno, cuando venía detrás de él Checo Pérez decía, Franco es muy rápido, o sea, es muy difícil de superar, bueno, lo saludó Hamilton, lo felicitó, realmente eso debe ser tremendo. Sí, yo hablaba con él en Bakú, cuando él mismo me dice, dice, yo venía mirando los espejos y de repente lo veo Hamilton atrás mío, dije, uy, como diciendo, ¿y ahora qué hago? Siete veces campeón del mundo. Y el equipo le dijo, bueno, ya estás, acelera y todo, y yo lo miraba, estaba con María mirándolo por la televisión, y digo, seis décimas, esta vuelta, ocho décimas, un segundo uno, un segundo cuatro, un segundo siete, y se fue a dos segundos dos. Y con María nos miramos, y el que venía atrás era Louis Hamilton, entonces después le pregunté, me dice, no, a mí me dijeron que acelerara, yo las gomas agarraron mecha y yo agarré. Y ahora, tiene esa juventud, esa inconsciencia de juventud, que a veces no piensa, y se borró de la cabeza que venía Louis Hamilton atrás, lo aceleró y le ganó la posición y la mantuvo en carrera, que es un mérito sumamente grande. Bueno, estamos acá en Autódromo de Buenos Aires, y viste, los argentinos, obviamente, ahora tenemos un piloto en Fórmula 1, y estamos expectantes a cuándo se va a correr acá en la Argentina, un gran premio nuevamente. ¿Qué se sabe? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué sabés? No, a ver, está claro que obviamente todo esto trae de la mano, yo cuando traje la Fórmula 1 en la década del 90, en ese momento queríamos ponerlo a Fontana, no llegamos, después finalmente corrió Tuero, después al tiempo vino Masacanes, siempre hacer una carrera con un piloto tiene otro sabor, nosotros cuando hicimos la carrera en el 95, sabiendo que no teníamos piloto argentino, mi anhelo con Fernando Tornello en ese momento, era que viniera a correr Ayrton Senna a la Argentina, y yo lo traje en el año 93 a visitar la infraestructura, que estaba muy abandonada en esa época, y Ayrton me dijo, me encanta, me encanta la idea de venir a correr a la Argentina, y después no pudo hacer, seis meses después se mataba en Imola. Pero bueno, yo creo que sí, el autódromo no está en condiciones de Fórmula 1 hoy por hoy, lo he hablado tanto con la gente de Laca, como la gente de la ciudad de Buenos Aires, del municipio, hay obras para hacer, viene la gente de la FIA mañana a inspeccionar el autódromo, para homologarlo para la Fórmula 4, que viene de Brasil, que necesita un circuito homologado, y yo creo que hay trabajos para hacer, nada es imposible, no es una tarea faraónica, pero hay cosas para hacer, hay una infraestructura base que sirve, y otra que hay que estar, ahora, de ahí a que Fórmula 1 pueda ceder una fecha, por el momento lo veo difícil, hay seis carreras americanas, en un calendario de 24, no veo que haya un lugar para Argentina en el corto plazo, pero bueno, por ahí en el 26 o 27 se puede abrir alguna posibilidad, y ellos siempre quieren venir a la Argentina, la Argentina de hace 80 años, estamos en el radar de la Fórmula 1, de la época de Juan Manuel, de Froilán, y todos los otros 23 pilotos que pasaron en el medio, así que yo creo que las ganas están, si las cosas acompañan, esperemos primero que llegue Franco, y después que venga la carrera. Y te hago la última, personalmente vos, ¿cómo lo estás viviendo nuevamente, ver un piloto argentino en la Fórmula 1? Y para mí, yo llevo esta temporada 44 años, siguiendo la Fórmula 1, yo tenía apenas 21 años cuando empecé, y hoy tengo 66, y la verdad que me entusiasmé mucho, y me ilusioné mucho cuando sumó Punto Franco, dije, estaba con Orlando Ríos, que trabajaba para el gráfico en ese momento, y que estaba justo en Bakú, y le digo, mirá, pensá que somos los únicos dos periodistas, que hace 42 años estuvimos en Sudáfrica, y hoy estamos en Bakú. Y a mí lo que más me emocionó, fue llegar al autódromo de Bakú, y ver la bandera argentina, flameando junto a la de todos los otros, los 19 pilotos que estaban ahí participando. Y siempre es un orgullo, y obviamente yo para la Fórmula 1, soy referente de Argentina, porque todo el mundo sabe, me conoce, que organicé las carreras, que trabajé con Fontana, con Pechito, con todos los pilotos en el medio, así que la verdad que, ver el trabajo de Franco, habiéndolo acompañado en las categorías menores, y ahora llegar a esto, es un enorme orgullo, así que bueno, espero poder disfrutarlo por varios años más.